Siento exactamente igual que aquella noche del final Dejándote ir sin saber por qué Y cuando te intenté llamar ya ocupaba mi lugar Tan lejos de mí y me derrumbe Sé que lo hice mal, fue un error fatal Quiero regresar Si me equivoqué, castígame Con tus labios, ven, tortúrame No quiero llorar, ni una noche más volver Perdóname, cobra venganza y ámame Perdóname, cobra venganza y ámame Cobra venganza y ámame Porque buscar a alguien más, para podernos olvidar No te quise herir, perdóname Sé que lo hice mal, fue un error fatal Quiero regresar Si me equivoqué, castígame Con tus labios, ven, tortúrame No quiero llorar, ni una noche más volver Cobra venganza y ámame Perdóname Cobra venganza y ámame Si me equivoqué, castígame Si me equivoqué, castígame Si me equivoqué, castígame Con tus labios, ven, tortúrame No quiero llorar, ni una noche más volver Cobra venganza y ámame Perdóname Cobra venganza y ámame Cobra venganza y ámame Siento exactamente igual Que aquella noche del final Dejándote ir sin saber por qué Cobra venganza y ámame 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 Gracias por ver el video